Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un cómic que perfectamente podría ser el mejor cómic que hay de Spiderman, bajo mi opinión, que es Spiderman, la última cacería de Kraven, o podría ser también el mejor cómic que hay de lo vendo, como puede ser lo vendo enemigo del estado. Pero no, pero no, en el vídeo de hoy vamos a ir todavía más allá, vamos a dar un paso más, vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a hablar del cómic del Spider-Culé. ¿Por qué? Porque este canal junta a fútbol y junta a Marvel superhéroes DC, y qué mejor cómic para representarlo que el superhéroe del Barça. Y también, por otro motivo muy importante, que es porque a mí me da la gana, y con mi canal, ya sé, o sea, sí es verdad que os pido muchas opiniones, pero este vídeo me apetecía hacerlo. Así que no nos vamos a enrollar más. Soy David Mínguez y aquí estamos un día más en la oficina, y nuestra jerga de hoy es sobre... el cómic del Spider. Bueno, lo primero que me ha sorprendido de este cómic es que es súper fácil de leer. O sea, que tú empiezas a leer y... ¡jo, qué guay! Te ríes un montón, tal, y cuando te das cuenta ya he llegado aquí y dices, coño, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Y eso es súper importante en un cómic. Para mí es súper importante porque, como ya sabéis, yo, por ejemplo, los cómics de Thor me resulta imposible leer. O sea, no lo soporto, no puedo leer cómics de Thor. No sé por qué, me cuesta un montón. O, por ejemplo, Secret Wars, que es... lo tengo por ahí. Es un cómic que es algo que va a pasar seguramente en el universo de Marvel, que huele ya con todo el multiverso y tal, y es un evento que es súper importante en los cómics, y se hizo súper famoso, pero a mí me ha costado leerme lo que he tenido que decir. Venga, que es uno de los más importantes. Vamos a terminarlo, por lo menos. Y más que nada, porque si luego voy a tener que hablar de ello en los vídeos, pues para saberlo, pero me ha costado un montón. Y luego hay otros, como, por ejemplo, este, lo vendo, del Enemigo del Estado, el de Spiderman, el que tengo en Daredevil, tengo un montón, que es la mayoría de los cómics, obviamente, que se leen solos. Y esto es lo que pasa con el cómic del Spider-Culé, que es algo que es súper, súper importante. Que cuando te das cuenta... ¡Coño, si me lo he acabado! Tienes que empezar de nuevo, ya te ponen aquí volumen 2, y dices, ¡coño, dámelo ya! ¡Dámelo ya! Vamos primero con la estructura, antes de explicar un poco el contenido. Obviamente no os voy a hacer spoiler, porque no me gustaría que no lo disfrutarais como lo he disfrutado yo. Y ahora voy a explicar otra cosa sobre su contenido, que me parece súper importante. Pero antes, estructura. En un cómic convencional, lo que es la estructura, te viene al principio una introducción que no es en viñetas, sino que es en parrafadas, y tal. Que lo que te hace es explicar un poco los autores, el personaje, tal. Y, sin embargo, el del Spider-Culé es, por un lado, cómic, y por otro lado, libro de cuentos. O sea, que es un librónic. Un librónic, o un comientos. Es un comientos. Es la simbiosis perfecta entre cómic y libro de cuentos. Comientos. Me explico. Tú abres el cómic, o sea, el comiento, y tiene, pues, en sus hojas pares, lo que es la viñeta, y en sus hojas impares, lo que es toda la serie de cuentos, que son fantásticos, son brutales. ¿Y por qué digo esto? Porque no hace falta ser futbolero, no hace falta ser culé, no hace falta ser fiel seguidor a este cómic para disfrutarlo. Me explico. Es como una obra de arte. Para mí, en saber apreciar una obra de arte, tú vas a ver, por ejemplo, te enfrentas al Jardín de las Delicias del Bosco, y tú puedes enfrentarte a este cuadro en tres niveles, sin tener ni puñetera idea de arte, conociendo un poco y siendo un experto. ¿Vale? Tú llegas, ves el Jardín de las Delicias, y dices, hostia, qué guapo, hay como tres escenarios, qué guapo, o sea, esto me gusta mucho, mira, hay un cerdo con sotana, que hay también ahí por el cuadro, me parece curioso y me gusta este cuadro. Luego tú vas sabiendo algo y dices, joder, este cuadro es del Bosco, representa, pues, el infierno, la tierra y el cielo, tal, no sé qué. Y luego puede ser un experto increíble tener una idea de arte, tal, no, bueno, es que aquí usaba una técnica, yo sé, con el pincel a guau, guau, no sé qué, mira cómo vemos las expresiones de cada uno de los estos, qué técnica, guau, exagerado. Tres niveles. Pues aquí es igual. Lo bueno que hace el Spider es que explica todas las historias desde un punto de vista tan periférico, que es un fútbol que da igual, si sabes o no de fútbol que te va a iluminar, te va, o sea, hace así, te va a iluminar, te va a coger y te va a gustar, porque es que es un poco como es el Spider, ¿no? Que para contar una cosa le dan mil vueltas a todo, le empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y luego al final lo de menos es lo que pasa del fútbol, o sea, lo de menos de este cómic es lo del fútbol. O sea, hay ideas tan chulas que, claro, tú puedes no saber, no coger pequeñas cosas, pues igual, tú ves una película de Marvel y no vas en orden y no tienes ni idea y hay cosas que no pillas, pero puedes disfrutar exactamente igual de la película, como si fuera una película normal. Esto es igual, puedes disfrutar de cada cuento por separado, incluso sin haberte leído los otros. Puedes empezar por la página 30, que te va a gustar el libro, o sea, el cuento. Puedes empezar por la 47, que te va a encantar. Y aunque no tengas ni idea de fútbol, luego vas al siguiente nivel, que eres del fútbol, o sea, sabes de fútbol, pero eres del Bilbao, o eres del Madrid, o eres de otro equipo, y dices, vale, ya voy pillando la referencia sobre lo que va pasando dentro del FC Barcelona, porque lo sabes, porque te gusta el fútbol, entonces lo disfrutas un poquito más. Y si ya vas y eres nivel experto en arte, nivel culé hasta la muerte, como soy yo, fan del Spider Cule, que sabes la jerga que usa, la jerga, ¿eh?, como este canal. ¡Buah, chaval! No, sabes las palabras que utiliza, la forma de expresarse, que vale, que no es aquí el colega Willy, pero, o sea, usa expresiones que son propias de él, que si lo conoces, has visto muchos de sus vídeos, muchos de los directos, pues pillas todo, y si no todo el 98% del cómic, y te lo pasas increíble, y disfrutas un montón. Y es lo que digo, hay, o sea, lo del fútbol casi lo de menos, y te hace reír, sobre todo. Por ejemplo, la que más me ha gustado es de las chicas con las manos lubricadas, ese me hizo una gracia, ese cómic, y también que te habla de cosas de problemas, como por ejemplo, que en las redes sociales hay un burro de cualquier cosa, yo qué sé, los cerdos vuelan, y se repite tanto esa mentira que se acaba convirtiendo en verdad. Que casi más importante es saber la forma en que cuentas una cosa, que si su base científica, su evidencia, que sea real, que no sea humo, y eso lo hace muy bien. Y es que te relaciona cosas, y también las historias que se monta este hombre, no sé si las habrá vivido, si las habrá vivido... ¡Joder! O sea, no se puede quejar de la vida que ha tenido, o sea, en cuanto a historia, luego el resto obviamente no lo sé, pero es brutal. Y luego ya también está nuestra parte culés, que es que ojalá, ojalá te hubiera llegado después de cada partido el fragmento, o sea, la historieta de ese partido. Por ejemplo esta, Bilbao 1, Barça 1. Yo me acuerdo de... lo acabo de ver, esto es improvisado. Bueno, como todo el vídeo, ya que estamos. Bilbao, yo lo vi en casa de un amigo, que íbamos a estar ahí, no éramos 4 o 5, pero íbamos a estar ahí, pues de fiesta, por decirlo de alguna forma. Y yo lo vi y estaba reventado, porque empatamos a uno con aquel gol de Memphis. Si me hubiera llegado esta historia, pues me hubiera reído, me hubiera visto, pero es que ese momento, o sea, ojalá nos llegara un email o un WhatsApp o algo con la historia, en ese momento, que te ríes, es que ahora lo recuerdas en la lejanía y te ríes. O sea, ojalá ayer me hubiera llegado el de El Deportivo a la vez, porque vaya partido, ¿eh? Vaya partido, o sea, tenéis mi reacción en el canal, os la dejo por aquí. Vaya partido, o sea, un partido increíble, ¿no?, de ida y vuelta, que se puede resumir... Bueno, lo podéis ver en la redacción. ¡Ay, de verdad! ¡Qué paciencia! Madre mía, qué desastre. Ojalá me hubiera llegado, tío. Si me hubiera llegado, yo creo que me hubiera reído y me dice... Claro, yo llego al salón con cara de mierda y me dice... Madre mía, si habéis ganado. Ya, pero es que hemos sido un equipo... O sea, era... Yo cerraba así los ojos y veía a Xavi pelirrojo, de repente, ¿sabes? Como más pelirrojo, más blanquito, o que le salga así una nariz como el Valverde, como Ernesto. Y dices... ¿Qué está pasando? Pero no Xavi Nández, no es uno de los mejores centrocampistas de la historia, que quiere imponer algo que en el Asad se juega bien. Y es que es lo que venimos diciendo. Y es lo que viene también, dice aquí, el Spider Cule. Es que la gente solo ve un problema y a nada que le das una pieza de esperanza, se emociona, es increíble y no sé qué. Y no es así. No es así. O sea, el Barça es ahora mismo un enfermo, y de hecho creo que he usado algunas veces esas expresiones, un enfermo terminal. Y Xavi ha cogido las placas estas para ir dándole calambrazos. Entonces, está así un par de minutos, que es una vez pierdes contra el Bilbao a la Supercopa, estás contra la vez y ganas en el último minuto de suerte. Y de repente, y le das la descarga de electricidad, o haces un partidazo contra el Sevilla, o plantas cara al Real Madrid ante todo pronóstico. Y son esos chispazos que va dando Xavi, que espero que cada vez sean más continuos hasta que ya consigamos recuperar el ADN. Pero es así, ahora mismo el Barça está parado, y son cuatro partidos parados hasta que Xavi da el Xavi, y se da la descarga eléctrica, y vuelve. Es un partido bueno. ¡Oh! Joder, hemos jugado bien, yo hice, pues contra el Sevilla. Pero luego te viene Mallorca, te viene... es que ya no me acuerdo. Pero te vienen de estos partidos, y es que es así, es lo que llevo diciendo. Lo de la que dije el otro día. La pata cojea por... o sea, la mesa cojea por varias patas. Arreglas una, que es la de entrenador, pues va a seguir cojeando. Hay que ir arreglando todas, porque si no vas a comer, te apoyas, y la copa de vino se te cae la comida, y se te jode la comida. Pues bueno, es lo que estamos. ¿Qué me es rollo? Joder, es que yo también... ¿Cómo me estoy enrollando por al lado de un cómic? Me ha encantado. Es increíble. Ah, cómic, porque no he dicho lo más importante. Para compraroslo, pues buscáis... O sea, seguramente os ponga el link en la descripción. Spider Cule, y seguramente si me estáis viendo, hayáis visto algún vídeo de Spider Cule. Si no... Total, Spider Cule, vais a la descripción, y vos miráis los vídeos que aparece un enlace para comprar el este. No es caro, no sé cuánto sale, no me acuerdo. Pero a mí me ha encantado, merece mucha pena, y seguramente me lo lea varias veces. Seguramente cuando... He destacado algunas historias que más o menos me acuerdo, como la de los testículos, que se me ha hecho un montón de gracia. Que cuando el Barça pierda, pues cogeré, me vendré aquí y lo leeré. Y ya está, no puedo decir más. Ya sabéis que en esta casa de locos siempre voy a ocupar loco más. Dadle a like, suscribiros, sobre todo, dejadme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo, ideas para nuevos vídeos. Como digo, siempre escribid, 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 que eso es lo que hace que este canal sea de todos. Ya sabéis que os quiero. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!